Lo has pasado una noche maravillosa. Voy a pasarte lo malo que te vayas acostumbrando. Todo está bien hasta el momento. Gracias. Siga todas las instrucciones. ¡Ey! ¿Ya te operaste? Nada. ¿Pero cuándo? Muchacha, ayer. Y está divino, Unzule. ¿Te sientes bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a darte el primer masaje. El primer masaje ahora. Ahora vamos a hacer un masaje de drenaje linfático posquirúrgico. El masaje de drenaje linfático es un masaje superficial, lento y rítmico, con movimientos ascendentes, para llevar el fluido, el ritmo que corre la linfa, hacia arriba porque el sistema linfático corre hacia arriba y superficial porque el sistema linfático corre superficial a la piel. Si apretamos demasiado vamos a tocar tejido, músculo y vamos a estar dañando el tejido que ya está lastimado por la propia cirugía. Lo que vamos a lograr con el masaje linfático es desinflamar y al desinflamar vamos a ayudar a que el paciente sienta alivio del dolor. Ahora en este momento estamos haciendo el ultrasonido, el ultrasonido es calor profundo que va a ayudar a desinflamar. El calor que produce el ultrasonido estimula la circulación, al estimular la circulación promueve la sanación. Y esos morajitos que tengo ahí a los lados. Eso es completamente normal, la misma manipulación de la cirugía. Son hematomas que se te van a quitar 4, 5, 7 días más o menos. Todo el mundo nos iguales, a quien le duran más, a quien le duran menos, pero eso no es nada de que preocuparse, eso es parte de este proceso. Cuando te caes y te da un golpe se te hace un hematoma, más o menos por ahí. Bueno Eddy, ya terminamos tu masajito. Muchísimas gracias. De hoy, mañana nos volvemos a ver acá. Las recomendaciones para hoy son, bueno ahora cuando llegues a la casa te vas a dar un bañito, te vas a colocar tu faja y camina lo más que puedas. Toma agua, mucha agua, es importante tomar agua. Si puedes tomarte un poquito de héroe y algo así también lo puedes tomar. Alimentarte bien, no es que vayas a comer pizza, pan, pero alimentarte, comer bien. ¿Ok? No es momento de hacer dietas. ¿Ok? ¿Te sentiste bien? Súper. ¿Sientes alivio? Sí. Ok. Bueno caballero, todo lo que yo me esperaba ha sido más suave. Así que, súper bien la verdad. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Esto sigue. Bueno familia, el día está divino. Lleva varios días ya de masaje. Hoy es su décimo masaje, o sea que es el último. Y creo que su leica lo puso en la presoterapia. Es un aparato que le da mucha presión al cuerpo y es para que se sienta bien, más aliviado. Es genial para drenar todo el cuerpo. Así que lo voy a sorprender. Y� – Miren quien llegó, Heroalia. Como se siente? Un muero. ¿Como está usted? ¿Está quién es? ¿Ya te tienen los masajitos? Yo soy Hidroelia. Usted es enfermera, pero usted sabe dar masaje. Claro que sí, yo he pasado un curso con Zuleika, ya yo sé todo lo que te tengo que hacer. ¿Sí? ¿Y Zuleika dónde está? Me mandaron para tu casa. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Para que te cuide los días que quedan. Me encanta. Como una enfermera así, tengo que recuperarme, es lo que me quedo enfermo. Ha, 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 ha.